Hacia la una de la tarde se abriría nuevamente el paso vehicular en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja en el sector de Mata de Cacao. Ante las lluvias que se presentaron en horas de la madrugada en este sitio, hubo un grave deslizamiento de piedra y lodo que fue removido. Sin embargo, el secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía, indicó que si llovía era necesario cerrar la carretera hasta que haya condiciones de seguridad para los viajeros. Por lo tanto, después de la una de la tarde, se abrió y se volvería a cerrar nuevamente a las 6 pm. La preocupación está por cuenta de muchos pasajeros que pretendían viajar temprano por este corredor vial que se había habilitado desde este viernes 29 de diciembre. En el sector se presenta un fenómeno denominado columbión, el cual consiste en sedimiento de piedra en la parte baja de la montaña que se desplaza de forma continua. Informaron que el paso por la vía Bucaramanga sólo estará hasta las 6 de la tarde.